Muy buenos días. Es un clamor si uno pone en redes sociales el nombre de Kiko Hernández y es muchísima gente la que le está pidiendo al valiente colaborador de Sálvame, ese que tantas bombas tiene, que suelte la mayor de las bombas, que diga qué es lo que pasó con su supuesta estafa, el dinero que le están pidiendo, que porque todavía no ha ingresado en prisión. Dicen que están pidiendo que Kiko Hernández dé un paso al frente, ya que le gusta dar tantas bombas, pues que dé una bomba pero de sí mismo. Incluso que lleve al presunto estafado, al plató. Dicen que sería la mejor fórmula para que Sálvame vuelva recuperar audiencia, para que tenga un ser que haría temblar al más pintado. Insisto, Kiko Hernández, tan acostumbrado a soltar bombas, pues que solté bombas pero sobre sí mismo. Que ya verán entonces cómo todo el mundo se va a remolinar a ver Sálvame. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz domingo.